Más y más y coctelería para un verano de 10. Si quieres aprender a hacer los mejores combinados para sorprender en tus eventos, tienes una cita con Begoña Yugueros, barmaid de la leyenda del gallo, quien impartirá un divertido taller para que seas el alma de las fiestas estivales. Y no te preocupes, también habrá opciones sin alcohol. ¡Anímate a agitar con nosotros la coctelera! Te esperamos el próximo 6 de julio de 2018. De 18.30 a 20 horas, en el espacio 360 grados de Intuasturias. Inscríbete a través de nuestra web supermásymás.com En Más y Más, queremos ayudarte.